Itzel Velasco fue anunciada como nueva jugadora de la América Femenil para el torneo Clubsura 2023. Juega como portero y tan solo tiene 18 años, aunque sus cualidades invitan a pensar que tiene un futuro brillante por delante. Itzel Velasco nació un 22 de septiembre de 2004 en Guadalajara, Jalisco. Desde los 8 años encontró en la portería su gran pasión. Es profesional desde hace 4 años. Su último club fue Atlas, donde debutó en la Liga MX Femenil el 29 de octubre de 2021 durante un partido entre el Atlas y el Mazatlán. Ahora tendrá la oportunidad de defender el arco de las azulclemas, algo que la motiva a darlo todo. Actualmente la guardameta titular de la América Femenil es Ixcel González, quien mostró un buen nivel a lo largo de la apertura 2022, pero en la recta final cometió algunos errores que no dejaron nada contento a Ángel Villacampa. Aarón con Velasco se espera una gran competencia interna. Ixcel solo ha disputado 6 encuentros en primera división, teniendo marca de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. El descalabro lo sufrió en el Clásico Tapatío el pasado 23 de abril. En total ha recibido 6 tantos y dos veces dejó su puerto en cero. Curiosamente ambas se dieron en enfrentamientos contra Mazatlán. Déjame en los comentarios si crees que esta jugadora pueda ser titular con las Águilas de la América, si también ya la conocías y pues en general cuál es tu opinión, déjame la caja en los comentarios y suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!